No puedes, no me he ido, no me he ido, no me he ido No, sí, claro, yo soy contrajito Digo, ya, ya oíste, ya oíste lo que, lo que Lo que esta mujer habló Sí, ya oíste, ya oíste Ok, ya perdonó, ya estamos perdonados a esa mujer Digo perdón a Dios Y que todo en paz ahora, ok Tu trabajo saca con esta mujer, ok Vete, estamos bien enseguida, ok Nombre de Jesús, no queda libre ahora Vete de ella, fuera No así es te vas todo en nombre de todos, o de Hernán, esta hija de Dios. Ya Dios queda libre ahora. Si me voy, si me voy, si me voy, si me voy. Por qué, 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 por orden del rey de reyes, señores y señores. En la orden de misericordia de Jesucristo. ¡Rápido! 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 ¡Nombre de Jesucristo! ¡Rápido! 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 solo Jesucristo mi señor aquellos que han visto estos videos distribuyan estos videos compartan sus amigos suscriban al canal hay mas cosas que ustedes pueden aprender ver estamos conocidos de San Libre quien esta ahora ahi quien eres tu mismo demonio eres el mismo demonio todavia ahi eres otro demonio lo puedes sustentar ante el tono de jugadores que eres otro demonio diferente el demonio anterior se fue el demonio anterior se fue se ha ido se ha ido lo puedes sustentar ante el tono de jugadores que dice la verdad tu eres un demonio jefe tu eres un demonio jefe ahi tu eres un demonio de alto rango ahi este es un demonio de poca este es un demonio de malo 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 cual nombre tu jefe nombre cual es anda ya cual es cual es si si es malo es malo si yo se pero cual es el nombre de tu jefe cual es como se llama el que es que quiere que se le diga que quiere que tu no cual es el nombre de tu jefe entonces llama feo 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 feo. Cómo? Feo 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 Ok y ya te queres ir tu a? te quieres ir? ¿Ya tú te quieres ir? No, no, no me quiero ir Ok No me quiero ir, no me quiero ir Ok, voy a llamar al demonio feo, ok Tú te quedas a un lado en el nombre de Jesús Y te llamo al demonio feo